¿Por qué los hombres pichean? Aquí hablando con mi hermana salió la pregunta ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Que por qué los hombres pichean ¿Por qué los hombres pichean? Esa es la pregunta. ¿Por qué pichean? Primero, pichean porque a lo mejor no le gustas tanto o si no te tienen en layaway. ¿Y qué es el layaway? El layaway es como decir que a lo mejor estás saliendo con una muchacha más y contigo a la misma vez pero pues le gusta más la otra pero te tiene a ti como que un hot porque si la otra se va, o sea, la otra entonces, si la otra le pichea, pues entonces te tiene como que de opción ¿Por qué hacen eso? Realmente, no sé Yo me pregunto todos los días de mi vida porque los hombres son así, se pasan picando de flor en flor. No son como las mujeres cuando a nosotros nos gusta a alguien de verdad nos gusta una sola persona y esa persona este nada, te pichean Ah, también es que el picheo el picheo puede ser como esporádico o sea, puede tener como tres etapas yo considero que son como tres La primera es si lo haces esporádicamente que es decir que lo texteaste o lo llamaste y te contesta como doce horas más tarde seis horas más tarde I mean el dude tiene que tener según tú tienes tu vida el dude tiene su vida ¿Me entiendes? pero un texte no te cuesta contestar ok o sí o no o sea es un texto lo puedes hacer en 30 segundos no hay excusa chicas si te pichó y se tardó 12 horas es porque te está pichando esa es la primera etapa la segunda el segundo picheo es cuando te pichea o te llama pero han pasado como dos o tres días a los dos o tres días aparece como fresca lechuga ¿dónde estás? ¿qué has hecho? cuando tú le preguntas te pone una excusa súper súper pendeja este no sé eso sabrás tú qué tipo de excusa te dará y la otra el último picheo es el que pues te pichea de que por incompleto de que no sabes de él no sabes si se murió si todavía vive si respira si si estaba cuidando el perro de la vecina o sea no sabes nada no sabes nada de él pues nada ¿sí? ¿por qué lo hacen? pues no sé amiga no sé a lo mejor no le gusta porque si le gustaras no hay excusa no existe ninguna excusa es cierto es cierto la mayoría de las mujeres cometen ese error y es que saben que la están picheando y tienen esta única esperanza de que él no lo haga o sea ellas piensan como que ay pero es que si no me está picheando y si fue porque se le rompió el celular y si fue porque no he tenido tiempo loca el que quiere lo demuestra el que esté interesado lo va a demostrar así que este no sé esa era la pregunta ¿por qué pichean? no sé no sé